En la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, quisiera hacer una invitación para mi recital de cambio de nivel que se llevará a cabo el día 6 de diciembre, en punto de las 6 de la tarde, en la sala de audiciones de la Escuela de Música. Los esperamos. Paréntesis. Los mosquitos son pequeños pero peligrosos, y se pueden reproducir en nuestro hogar. Un piquete basta para ocasionar dengue, chikungunya o zika. Evitamos su aparición aplicando las medidas preventivas básicas. Lava tinacos, patios y floreros, tapa recipientes que almacenen agua. Voltea cubetas y botellas que no utilices. Tira objetos inservibles que almacenen agua. Con síntomas similares, aprendamos a reconocer su principal diferencia. El dengue puede llegar a ser mortal. Provoca dolores articulares y musculares, fiebre alta, náuseas, vómitos, y dolor muy intenso detrás de los globos oculares. La fiebre chikungunya se traduce como... Ernesto Velasquez está transmitiendo en directo eso. Los dolores articulares y musculares, además de aparición de fiebre súbita, náuseas, cansancio y sarpullidos. La característica principal del zika es que provoca confundivitis, además de fiebre lieve, sarpullido y malestar general. Conservemos nuestro patio y azotea limpios. Si todos nos cuidamos, el mosquito no nos va a picar, porque sin mosquitos no hay dengue, chikungunya o zika. ¿Sí? Ya me lo presento. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no, 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 no! Declaratoria final de radiocación de la 192ª General Internacional de Radio, Bogotá, Colombia, 2018. La idea de lo público incluye a las radios universitarias, a las radios indigenistas, y a todas aquellas que tienen un cometido de servicio sin fines de lobo. ¿Estás volteado de cabeza, doctor? Unicach FM. Sí, está de cabeza. Creo que sí, ¿verdad? Doctor Ernesto Velázquez, ha llegado la hora de hablar de naturaleza. Ha llegado el momento de descubrir lo que nos aporta la ciencia. Hay que divulgar, doctor Velázquez. Ha llegado el momento de hablar de orquídeas de Chiapas. De una de las grupos de plantas más espectaculares que tenemos en el mundo, no solo en Chiapas, Carlito. Y tenemos el privilegio de estar en una de las zonas subtropicales, donde florece y donde crece casi todo. Y las orquídeas han proliferado de manera espectacular en nuestro estado. Es tan pródiga la tierra chiapaneca que tiras una semilla de limón de naranja y en tres días ya ves la plantita brotando. Qué bonita es la tierra chiapaneca. Ojalá la gente la valore. Ojalá la gente le dé importancia a esa riqueza biodiversa con que cuenta el estado de Chiapas, uno de los estados más biodiversos. El segundo de la República Mexicana. Así es. Junto con Oaxaca, Michoacán, Veracruz, ocupamos los primeros lugares en biodiversidad. Y justo coincidimos con esto, ¿no? Esta parte que tiene Guerrero, que tiene Michoacán, que tiene... Vamos en orden. Oaxaca. Oaxaca. Chiapas. Chiapas. Pero nos dio una noticia la semana pasada nuestro amigo Adrián Méndez, que Chiapas ocupa el primer lugar, ¿en cuánto? En diversidad de orquídeas. Pero eso ya no los había adelantado. Más adelante. Mira, y nada más porque vamos a hablar de orquídeas, quiero que escuches lo siguiente, doctor, porque este programa, además de divulgar la ciencia, también procura acercarnos al arte. La música es el alimento del alma, el lenguaje del alma, doctor. Adelante a mí, Alcázar, en los controles. Adelante. Paralo, paralo, paralo. Eso, paralo, así, ya. O vuélvelo a transmitir. El guapango de la orquídea, porque el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es precisamente hablar de orquídeas y tenemos un invitado muy, muy, muy querido y muy especial que en un momento más lo vamos a presentar. Esto es Biosfera Radio. Descubre tu mundo. Iniciamos. Biosfera Radio. Descubre tu mundo. Nuestro objetivo. Contribuir a la divulgación de la ciencia. A través del periodismo ambiental. Hablemos de biodiversidad. 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 Naturaleza. Medio ambiente. Noticias. Entrevistas. Biosfera Radio. Descubre tu mundo. Conducido por el periodista ambiental, Carlos Jiménez. Y el profesor investigador, doctor Ernesto Velázquez. Biosfera Radio. Descubre tu mundo. Comenzamos. El día de hoy, Biosfera Radio descubre tu mundo. Se viste de gala. Porque está con nosotros, además de un muy querido amigo, es un hombre estudioso, amante de la naturaleza, que ha dedicado toda su vida, casi toda su vida, al estudio de los insectos, al estudio de las plantas, pero últimamente ha abocado su sapiencia, su interés, su tiempo, al estudio de las orquídeas. Está con nosotros el doctor Carlos Rommel Boites Pájer. Bravo. Bravo. Hasta las fanfarias. Eso. Eso. Eso y más se merece el doctor Carlos Rommel, de quien me lleno la bocota, doctor Ernesto Velázquez, de decir que cuento con su amistad. Desde hace muchos años me siento muy honrado. Honrado de tener entre mis amistades a una persona con esta sapiencia, con este interés, amante de la naturaleza. Carlos, doctor Carlos Rommel, bienvenido una vez más a Biosfera Radio. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. No, hombre. Y aparte, doctor Ernesto Velázquez. Mira, estoy que no quepo. Sí, sí, ya me estás como un favor real. No, estoy como tamal malfajado. El cuerpito ya lo tengo. Mira, fuimos testigos, tú lo sabes, de el inicio de lo que hoy es una realidad. El hijo, el hijo creativo del doctor Carlos Rommel Boitas Pájar, que es el gran libro de las orquídeas de Chiapas, que hoy ya es una realidad. Lo tenemos aquí en una presentación increíble, empastado, bueno, las hojas son de papel cuché brillante, y empastado, empastadura. Carlos Rommel, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias, pues, contento de haber llegado a esta etapa de la publicación del libro. Perdón, hace unos años, no sé, tú te acuerdas, mejor estuvo aquí con nosotros hablando del proyecto de las orquídeas de Chiapas. De hecho, nos trajo a este hijito que tenía como preliminar, que estaba hablándonos justamente de que estaba documentando las orquídeas, el proyecto grande que tenía sobre las orquídeas de Chiapas, y nos dio algunos avances que tenía. Y hoy es un placer, es un enorme gusto para nosotros tener al doctor Carlos aquí con nosotros para que nos venga a hablar de este espectacular libro de las orquídeas de Chiapas. Las orquídeas son uno de los grupos, ya lo habíamos comentado hace rato, más espectaculares que existen por todo lo que implica, todo el vínculo que tienen con la sociedad, cada uno de nosotros quisiéramos tener una orquídea en nuestra casa. Sí, son hermosas. Además, también de manera lamentable, una de las grupos de planta más traficadas en los últimos años. Han sido tema de historias, de leyendas, han sido tema de canciones, como lo escuchábamos hace rato, y también de caricaturas. Yo recuerdo una caricatura cuando yo estaba yo muy pequeño, se llamaba y ahí viene Cascarrabias. Y entonces la princesa Amanecer y Terry, que eran los protagonistas, iban en busca de la cueva de las orquídeas susurrantes. Las orquídeas, que no sé si existan en realidad, pero son las orquídeas susurrantes. Mira, así rápidamente, antes de darle pie a la entrevista con el doctor Rommel, mira, la familia de las orquídeas comprende aproximadamente 25 mil especies. Algunas fuentes afirman que oscilan por ahí de las 30 mil, por lo que resulta ser una de las familias con mayor riqueza específica entre las angiospermas. A esta diversidad natural se le suman 60 mil híbridos, el doctor Ernesto Velázquez, y variedades producidas por los floricultores. Pero para que nos hable de orquídeas, para que nos hable del gran libro de las orquídeas, pues le damos en los micrófonos al doctor Carlos Rommel Boiterspager. Carlos, háblanos del libro. Muchas gracias. Bueno, ustedes saben, publicar un libro en Chiapas de esta naturaleza, y aún en México, es casi heroico. Cuesta muchísimo trabajo. Este libro, desde el día que lo terminamos, Iván Moreno Molina, que es mi coautor, y yo, pasaron casi cuatro años para que este libro pudiese ser impreso. Quiero comentar acá, y no tengo impedimento en hacerlo, que el libro estuvo año y medio en la Secretaría de Turismo, para que finalmente el secretario me dijera que el gobernador no tenía dinero para este libro. Qué raro, qué raro. Bueno, en fin, tengo publicados alrededor de 20 libros, algunos sobre insectos. Sí. Tengo un catálogo de alacranes de México. Tengo lo que fue parte de mi tesis doctoral, de bromelias como ecosistemas. Y sobre plantas, pues he publicado muchísimas cosas. Pero mi récord para la publicación de un libro es un ejemplar que me publicó Fondo de Cultura Económica, que se llama Mariposas entre los Antiguos Mexicanos. Ese libro, desde el día en que lo terminé, hasta el día en que se publicó, pasaron 11 años. ¿Qué barbaridad? Solamente porque soy muy necio y muy persistente. Perseverante. Porque no es posible que todo el esfuerzo que uno hace para hacer una obra de estas se quede embodegada, ¿verdad? En los libros hay que publicarlos. Y a mí me duele que las grandes instituciones del país, que tienen financiamientos federales, que los investigadores tienen Sistema Nacional de Investigadores, no se aboquen a hacer este tipo de trabajos, sino a cumplir con lo estrictamente indispensable para no perder su Sistema Nacional de Investigadores. Esa es verdaderamente una tragedia para el país, porque estamos contra una carrera, es una carrera contra el tiempo, el tiempo como personas, y el tiempo de la naturaleza que ustedes saben en Chiapas se está deteriorando, y en toda América Latina o en gran parte del mundo. Chiapas pierde alrededor de 40 o 50 mil hectáreas de vegetación original cada año. Nos queda aproximadamente un 25% de vegetación original. ¿Qué te ríos? Es impresionante. Pero antes de entrar en materia de este espectacular libro, a mí me gustaría para nuestro público, tenemos mucho público que no es del área de la biología, que el doctor Carlos nos hablara cómo nace esa pasión, porque los que lo conocemos en el ámbito científico sabemos que se inició con el mundo de los insectos, particularmente el tema de las mariposas, otro de los grupos también más espectaculares. El libro que nos menciona en el mundo. Pero, ¿en qué momento y cómo nace su pasión por estudiar orquídeas, doctor Carlos? Bueno, toda la vida, desde niño yo cultivé plantas. Yo soy originario de Chiapas de Corzo, cruzaba un cerrío en una canoa, pagábamos allá al canoero, subíamos a la peña raspada, que está cerca de la reserva de Porlos Morales, y íbamos a buscar fósiles, plantas y principalmente orquídeas. Entonces, todo esto lo cultivábamos allí. Cuando estudió la carrera, antes de terminar la carrera, la doctora Leonila Vázquez, una gran entomóloga de México, tuvo a bien invitarme a trabajar en el laboratorio de entomología en el Instituto de Biología de la UNAM. Lugar de donde hice toda mi carrera como técnico hasta llegar a investigador y titularse en tiempo completo, que es el máximo nivel que tiene la UNAM. Y durante ese tiempo yo trabajé principalmente insectos, ya lo decíamos, mariposas y otros artrópodos, pero siempre estuve ligado a las plantas. De hecho, en las excursiones que yo realizaba para la búsqueda de insectos, recolectaba también algunas plantas, se las llevaba el doctor E. Simatuda, el gran botánico que contribuía enormemente al estudio de la flora de Chiapas, y él las estudiaba y las publicaba. Describió él varias especies nuevas del material que yo le llevé, entre otras, tilancia de utelspacheri, que tuvo a bien ponerle mi apellido, endémica del cañón del sumidero. La tesis doctoral que realicé es sobre una especie de bromelia como ecosistema, y estudiamos todas las interrelaciones y todos los organismos que habitan en esta planta a través de su distribución en las dos costas de México hasta Panamá. De hecho, fui manejando hasta Panamá para buscar la planta. De modo que mucha gente se sorprende, pero si tú eras entomólogo, bueno, fui entomólogo porque trabajé en ese laboratorio, publiqué y traté de hacer el mejor papel. Pero una vez que me jubilé, cerré el capítulo de las mariposas y me aboqué de lleno al estudio de las plantas. De hecho, yo traje ya mucha bibliografía, copias de muchas obras del Instituto de Biología sobre plantas que me iban a servir tarde o temprano para lo que estoy haciendo ahora. Entonces, cuando dejé el cargo de director del Instituto de Historia Natural de Chiapas, después de don Miguel Álvarez del Toro, disponiendo de todo mi tiempo, yo estaba jubilado ya por parte de la UNAM. Empecé a hacer recorridos a todo el estado con distintas personas que me acompañaron. Empezamos a fotografiar la flora de Chiapas. Y ahí fue saliendo poco a poco el tema, o decantándose hacia el estudio de las orquídeas. En el trayecto encontramos a Iván Moreno, un biólogo muy destacado, quien me ayudó hasta terminar esta obra. Les quiero decir que desde ese tiempo y a la fecha, seguimos trabajando con plantas, actualizamos ya la flora de Chiapas. Ya les mencionaba la vez anterior que tuvieron a bien invitarme, que Chiapas no está abajo de Oaxaca en cuanto a número de plantas. No solo estamos igual, sino ligeramente arriba. Entonces, es un mito que Oaxaca sea el número uno en biodiversidad de plantas, al menos. En otros grupos desconozco yo cuál es la situación. Pero de tal manera que seguimos trabajando en este gran proyecto, que es la flora ilustrada de Chiapas. No pretendemos, sería demasiado ambicioso pretender ilustrar todo, pero sí queremos crear una página en internet para subir este catálogo que tenemos ya actualizado e ir subiendo fotos de especies ya plenamente identificadas que sirvan para cualquier persona para facilitarles el proceso de identificación de su material. Eso es a grande raro lo que estamos haciendo. Qué interesante, Carlos Rommel. Bien lo dices, nosotros hemos seguido de alguna manera parte de este gran esfuerzo que tú has realizado por lo que hoy es una realidad. Un momento más te vamos a pedir lo describas, porque hay cientos, miles de especies que están descritas y hay particularidades muy interesantes que te llevó varios meses, quizá años de estudio para poder diferenciar, agrupar, identificar y demás. Este libro no fue escrito solamente, fue escrito por ti, pero tuviste la ayuda de muchos investigadores. Pero para conocer, para conocer un poquito más acerca de las orquídeas, doctor Ernesto Velázquez, ¿qué te parece si le damos pie a nuestro grupo de investigadores? Es la dirección de investigación del proyecto integral. No, no, pero son investigaciones especiales, doctor. Son especiales. Y hoy los mandamos desde hace mucho tiempo tú en Yucatán y ellos chambeando ahí, buscando orquídeas. Y vamos a presentar este reportaje, resultado de este trabajo de nuestro grupo de investigaciones especiales, dedicado a las orquídeas. Amina Alcázar en los controles. Les recuerdo, está el doctor Carlos Rommel Boitenspájer y va a obsequiar, va a obsequiar un libro, no el de la nueva edición, que por cierto, para nuestros amigos, que nos están sintonizando en las redes sociales. A ver, doctor, pero ya lo estoy descojaringando. Ahí está, miren. Para quienes nos están sintonizando en las redes sociales, vean qué chulada de libro. Pasta dura, con un diseño minimalista, según las palabras del doctor Carlos Rommel, brillante, bonito, en papel cuché, más o menos unos 30 centímetros de altura, como de unos 28 de ancho. Eso es una chulada de libro, una edición muy bonita. Nos lo van a escribir en un momento más, pero vamos a obsequiar este libro, que es una edición anterior, que es la segunda edición de la Guía de Orquídeas de Chiapas. Regresando del reportaje, les vamos a decir la mecánica para que se lleven este ejemplar autografiado por el doctor Carlos Rommel Boitenspájer. Va a estar bien fácil la mecánica para que se lo lleven ustedes, pero no hagan trampa, recuerden que ya la corrupción, nada de nada. Vámonos con el equipo de investigaciones especiales. ¿Qué son las orquídeas? Estás escuchando Dios Suena Radio de Escúbre, tú, tú. Tú en Yucatán y los demás chingados. Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. William Shakespeare. Sí, 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 adelante, adelante. Son las bellezas de la naturaleza, delicadas expresiones de magnificencia en cada línea y en cada trazo, matizando el paisaje con sus caprichosas formas, en un alarde de sencillez compleja, reflejando la sabiduría, recreación, materializada, Amigos de las redes sociales que nos están sintonizando, en unos momentos más vamos a establecer la mecánica para que se lleven ustedes la edición de este libro. Ahí está, en las dos cámaras. La edición de este libro, que es la segunda edición de la Guía de Orquídeas de Chiapas, cuyo autor es el doctor Carlos Romero. Este libro fue escrito hace, ¿hace cuánto tiempo, Carlos? Otras prefieren las rocas semi-cubiertas de musgo. Dos mil trícolas. En estos momentos está a la venta el libro de las orquídeas de Chiapas, que tiene un valor de mil doscientos pesos. No vamos a regalarlo de estas curiosas plantas que llaman tanto la atención, mientras unas alcanzan hasta 30 metros de altura, otras miden apenas unos cuantos milímetros. Las flores se agrupan casi siempre en racinos de 2 a 20 y pueden ser blancas, rosadas, milas, rojas y diversas coloraciones. En México, todas las regiones situadas al sur del trópico de Cáncer, desde las costas del Pacífico y las del Golfo hasta las regiones que rebasan los 3.500 metros sobre el nivel del mar, en los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas, alberga la mayor riqueza de orquídeas, aunque en todos los estados cuentan por lo menos con una especie. En México, en Chiapas, cada vez hay menos orquídeas, y es que la deforestación y la extracción ilegal para la venta son las causas principales de estos alarmantes resultados. De acuerdo a investigadores, el saqueo en Chiapas se registra principalmente en la selva Lacandona y en reservas como Lagos de Montebello, Montes Azules y el Cerro Huitépec, en San Cristóbal de las Casas. Una parte de este saqueo se vende en las calles o es transportado a otros estados del país para su comercio ilegal. Se estima que en el mundo existen aproximadamente 25.000 especies de orquídeas de las cuales en México pueden encontrarse alrededor de 1.300, siendo poco más del 40% de este total endémicas de este país. La situación es tan alarmante que se estima que algunas orquídeas como la laelía especiosa podrían desaparecer completamente si no se hace algo al respecto. Son las orquídeas las notas musicales de la naturaleza cuyo destino tristemente depende de un hilo movido por la mano del ser humano. Ok, regresamos. Están escuchando a Biosfera Radio Explora tu Mundo. Biosfera Radio Descubre tu Mundo es el resultado de un esfuerzo conjunto entre la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas a través del Museo de Zoología del Instituto de Ciencias Biológicas, el Proyecto Integral de Periodismo Ambiental Biosfera 10 y por supuesto Radio Unicach a través del 102.5 FM. Tenemos objetivos muy claros que perseguimos, doctor. Dar a conocer la investigación que son resultados de los cuerpos académicos que se constituyen los investigadores de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en las más de 13 unidades académicas con que cuenta la Universidad. Gran parte de esos cuerpos académicos, de estas unidades académicas de la Universidad están dedicados a indagar, a investigar, a conocer temas de biodiversidad, temas del tema ambiental. Y bueno, uno de estos investigadores con que cuenta la Universidad es justamente nuestro invitado, el doctor Carlos Romer, Dr. Les Paget, quien ha dedicado gran parte de su vida a documentar este extraordinario grupo de orquídeas de Chiapas. Así es. Y como un obsequio, un obsequio que nos hace el doctor Carlos Romer, les vamos a establecer la mecánica para que ustedes se lleven la segunda edición de la Guía de Orquídeas de Chiapas. Esta edición fue realizada en el año 2015, 13, en el año 2013, y aún está a la venta en diversas librerías aquí en el estado de Chiapas. Ustedes se pueden llevar la Guía de Orquídeas de Chiapas, segunda edición, si nos mencionan dos obras. Dos obras, miren, ha escrito más de 20 el doctor Carlos Romer. Más de 20. Menciónenos dos. Que no sea esta, que no sea la Guía de Orquídeas de Chiapas, ni sea tampoco la que está ahorita a la venta. Que sean dos, ha escrito sobre mariposas, sobre alacranes, sobre flores, orquídeas y demás. Entonces, las primeras personas que nos llamen a los teléfonos con LADA 961, si nos llaman del interior del estado, 618-1872 y 125-6558, o se comuniquen a través de las redes sociales. Ya estamos enviando ahorita el mensaje a través de las redes sociales. Se pueden llevar ustedes la Guía de Orquídeas de Chiapas, segunda edición. Repito los teléfonos, LADA 961-618-1872 y 125-6558. ¿Cómo ves, doctor? Extraordinario para nuestro público de las redes sociales. Estamos mostrando la portada del libro de la Guía de Orquídeas de Chiapas. Sin embargo, para los que no puedan ver nuestras imágenes a través de radio, es un pequeño libro espectacular que contiene más de 200 especies de las orquídeas de Chiapas, todas ilustradas y es un maravilloso libro. Les va a servir a todos aquellos que estén interesados de alguna manera en el estudio de las orquídeas. Va a ser su libro de cabecera, se los garantizamos. Eso, eso, el libro de cabecera, porque es el resultado del trabajo de años de investigación, doctor Ernesto, Carlos Rommel, platícanos más acerca de esta edición, porque hemos muchas unas gráficas muy interesantes. Es una diferencia abismal entre la cantidad de orquídeas que tiene Chiapas y el último estado que vendría siendo Baja California, que cuenta solamente con cuatro especies. Sí, cómo no. Bueno, como ya se ha mencionado acá, la región sureste del país es la que lleva la mayor parte de la biodiversidad en todos los rubros, especialmente en plantas. Y Chiapas, como lo mencionamos en este libro, es el estado número uno en la cantidad de especies que presenta. Son 723 especies hasta este momento y no dudamos de que más adelante se puedan descubrir especies nuevas o nuevos registros que están registrados para Centroamérica o para otros estados como Tabasco o Oaxaca. Aquí en este libro efectivamente tenemos un par de gráficas. En una de ellas está el número de especies por estado de todo el país, siendo, por supuesto, Chiapas el número uno. Y el último, ya se mencionaba, es Baja California con cuatro especies registradas. Después de Chiapas estaría Oaxaca. En un escalón bastante más abajo estaría Veracruz y de ahí para abajo. ¿Cuántas especies tiene Chiapas? 723. 723 que están ilustradas todas en este libro. Así es. ¿Qué porcentaje representa esto en relación a las orquídeas de México? Del país. Representa más del 60%. Escucha, más del 60%. Más del 60%. Por eso este libro va a ser útil o está siendo útil no solo para Chiapas, para todo el sureste, para Centroamérica y gran parte del país. Se comunican nuestros amigos a través de las redes sociales y el doctor Pérez Acua, que es investigador también de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, nos dice, de manera textual, dice, excelente invitado el doctor. ¿Cuáles son las condiciones ambientales favorables para un mejor desarrollo de las orquídeas? Les pregunta y dice, ¿en qué medida han impactado las variaciones climáticas a este tipo de flora, doctor Carlos Rómer? Sí, con mucho gusto. Bueno, el problema es que no provienen de una sola zona ecológica de Chiapas. Hay orquídeas en bosque de niebla, orquídeas de la selva seca, orquídeas de la selva húmeda tropical, etc. Entonces, dependiendo de dónde provengan los ejemplares, son las condiciones que debieran tener para poder prosperar. El problema justamente es ese en la venta ilegal de orquídeas que hay, por ejemplo, en Berriozabla, donde yo vivo, en San Cristóbal, Comitán y otras ciudades de Chiapas, ya que extraen los traficantes, diríamos, de plantas, porque es una actividad ilegal. Extraen estas plantas, las ponen a la venta, llegan los tuslecos a comprar plantas de la montaña Berriozabla, se las traen aquí, más tardan en traerlas que en que se seque ese material. Ese material está condenado a morir. Entonces, es muy difícil recuperar estas plantas y dar las condiciones adecuadas de humedad y de luz que requieren, ¿verdad? Varía mucho, ¿no?, dependiendo de la zona donde nos encontramos. Pero, ¿por qué hay tanta aficionado a, un poco ahí la pregunta, supongo, de querer tener las orquídeas en tu casa, ¿no? Bueno, las orquídeas siempre han sido un gran atractivo por el colorido de sus flores, la forma y el perfume que llegan a tener. La fragancia. Les quiero comentar algo. En estos viajes que durante muchos años realizamos para el programa de televisión Biosfera 10, tuvimos la oportunidad de acceder a la zona de Tapalapa, una zona montañosa. No sé si es una sierra, pero es rumbo al volcán Chichonal. Entonces, en compañía de Gerardo Cartas, que es curador general del zoológico Miguel Álvarez del Toro, que tiene un ojo y una percepción increíble para detectar e identificar diversas, desde animales y plantas, nos iba describiendo cómo iba cambiando el suelo. El cambio de suelo es terrible, pero también la cantidad de ceniza volcánica que se convirtió en sustrato, parte de sustrato para la vegetación de renuevo de esta zona que fue afectada hace muchos años por la erupción del volcán Chichonal. Entonces, en esos senderos, hacia arriba, hacia abajo, escarpados y demás, se detiene. Yo continúo mi camino y me dice, Carlos, ven, 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 ven. Digo, ¿qué pasó? Me dice, observa las orquídeas. Y yo, ojo, 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 de guajolote. No veía absolutamente nada. Y él, parado frente a un trongo lleno de musgo, me decía, mira las orquídeas. Perdóname, biólogo, le digo, ¿dónde están? Están en este pequeño huequito. Eran unas orquídeas, no, no quiero decir microscópicas, pero sí milimétricas, Carlos Rommel, con una fragancia que me evocaba el olor de la canela. Excelentes azules, azules liláceas, muy bonitas. Y me sorprende porque las orquídeas tienen variantes que no son todas, digamos, homogéneas. Hay desde milimétricas, quizá microscópicas, no lo sé, hasta grandes orquídeas terrestres y epífitas. ¿Es verdad? Así es, sí. Sí, aquí lo que pasa es que de estas 723 especies que tenemos para Chiapas, cerca de 200 son terrestres. El resto son epífitas o rupícolas. ¿Qué significa? Es decir, que crecen sobre las rocas. Ah, muy bien. Y de las plantas más grandes de orquídeas son las vainillas, que son trepadoras, algunas llevan 15 o quizá más metros de altura. Y algunas especies se cosechan los frutos. Y estos frutos, de ahí se extrae justamente la esencia de vainilla para la repostería desde la época prehispánica. Un gran mercado alrededor de la vainilla, ¿no? Así es. Muchas gentes que nos gustan los helados de vainilla, ni siquiera tenemos idea. La idea de dónde viene. De dónde proviene. Y viene de la vainilla, eso es una vaina. Pues es la cápsula de una orquídea. De una orquídea, ahí viene la esencia de la vainilla. Carlos, volviendo a tu libro, el gran libro de las orquídeas, las orquídeas de Chiapas. Las orquídeas de Chiapas, ¿cuánto tiempo real en investigación te llevó recopilar datos, cruzar datos, información, recopilar las maravillosas imágenes que vemos plasmadas en esta edición? Que de veras, amigos, si tienen la oportunidad de hacer un regalo que perdure para toda la vida en esta Navidad. Ahora sí que me voy a ver bien consumista, pero regalen el libro de las orquídeas de Chiapas. Es uno de los mejores regalos que puede hacerse, doctor. Un libro. Claro, un libro. Un libro es para toda la vida. Un libro que no es cualquier libro, ¿no? Exactamente. Estamos revisando el interior del libro. El doctor y su coautor tuvieron esta atinada visión de que cada una de las especies, por lo menos, tuvieran una representación de la foto de la especie. Eso ayuda muchísimo a cualquier estudiante de biología, a cualquier aficionado del estudio de las orquídeas para poder identificarlas de manera muy rápido. Y aquellas que no cuentan, que son muy poquitas, están plenamente ilustradas. Así que aquel que desea adquirir, aquel que quiera regalar el libro de las orquídeas de Chiapas se llevará un regalo espectacular. Sí, sí, exacto. La pregunta era, ¿cuánto tiempo te llevó a ver esto? Sí, como les mencionaba, una vez que dejé el cargo de director del Instituto de Historia Natural de Chiapas, me aboqué a recorrer el estado, adquirí de las primeras cámaras digitales y empezamos a fotografiar la flora de Chiapas. Y poco a poco nos fuimos orientando hacia este tema y vimos la necesidad de hacer el gran libro de las orquídeas, porque existen dos libros anteriores a este, el del ingeniero Walter Hartmann, que trae unas 50 fotos de especies. Después Tere Cabrera, que publicó su libro, que se llama también Las Orquídeas de Chiapas. Justamente cuando yo era director del IHN, me llevó su manuscrito y con el culto tuvo a bien publicarlo. Tere Cabrera, actual directora del Jardín Botánico. Así es, directora del Jardín Botánico. En ese libro incluye unas 130 especies, más o menos. Pero, pues imagínense, de 730, toda la tarea que quedaba pendiente. Entonces, en el curso del tiempo, escribimos la guía de orquídeas de Chiapas, que incluye 250 especies, con fichas muy breves, pero bien ilustradas. Y por otro lado, salió un libro por parte de Coneculta, que se llama Esplendor de las Orquídeas de Chiapas. Esplendor de las Orquídeas. Que es un pequeño libro de arte. Trae paisajes, fotos de orquídeas, incluso poemas, intercalamos. De tu autoría. Así es. Muy bien. Esta edición que mencionas, ¿aún se puede conseguir? Está prácticamente agotada. No me digas. Ojalá, y Coneculta, o las nuevas autoridades tuviesen interés en hacer una nueva edición. Qué bueno. Ojalá, ojalá, fíjate, porque es este material de investigación que cuando les pregunten, y ahí voy a hacer alusión a una anécdota que sucedió hace mucho tiempo en la FIL. Cuando les pregunten qué libro les cambió la vida o qué haya influido en su vida, de veras, lean el libro de la guía de las orquídeas. Yo no sé si les va a cambiar la vida, pero sí la percepción de las cosas. Que es cuando nos permite sensibilizarnos, doctor. Sí, porque el doctor viendo comentaba todo esto que hay alrededor de las orquídeas, este espectáculo, inclusive, ¿no?, por ver florecer a una orquídea. Muchos aficionados te compran una orquídea por verla florecer uno o dos días al año y están esperando para ese día. Y no se pierden ese día porque es un día espectacular, ¿no? ¿Tenemos especies de esas que...? Sí, que dura un día la floración nada más. O sea, hay toda la diversidad. Hay especies que duran semanas, quizás hasta un mes llegan a durar. Y también vale la pena comentar que este número de especies, pocas tienen un tamaño notablemente grande. O sea, hablaríamos de unas 60, 100 especies quizá, pero la gran mayoría son de flores más pequeñas, algunas microscópicas de 2, 3 milímetros. Lo que comentábamos, y hablando de especies biológicas, cuando hablamos de una especie, doctor Ernesto Velázquez, tú me lo has instruido al respecto, comparten características obviamente similares. Y son parte de grupos, son parte ya de una gran familia, etcétera, pero las especies tienen particularidades muy específicas que las comparten. Sin embargo, Carlos Rommel, hace rato antes de iniciar el programa, tú me mostrabas precisamente una especie de orquídea que tiene diferencias notables en cuanto a color, en cuanto, muchas veces hasta la misma forma, platícanos de esto, es una especie muy específica. Claro. Sí, dentro de todo este proyecto de recorrer el estado para fotografiar y documentar el grupo de las orquídeas, que entre paréntesis es el grupo más evolucionado de todas las plantas, por los mecanismos tan sofisticados de la polinización, hay una coevolución entre abejas principalmente y orquídeas y flores. Pero en este caso, describimos hace tiempo una especie nueva de lo que se llama comúnmente orejas de burro, que tienen hojas muy gruesas, de la zona ya hacia Grutas de Guaymas, en el municipio de Villaflores. Y le dediqué la especie a mi amigo Paco Pérez Cruz, quien me acompañó a muchísimas de las excursiones y durante las cuales pudimos fotografiar y documentar muchas especies. Había quedado como una especie aislada y lo que estaba aquí en el centro, en la depresión central de Chiapas principalmente, se asignaba a otra especie. Pero platicando con el biólogo Rolando Jiménez, que es el gran experto en este grupo, él sugirió que por qué no asignábamos todas estas poblaciones con todas las variaciones que se conocen como Tricocentrum pérez. Y así lo hicimos, así está en el libro. Aquí mostramos una lámina con 20 fotos o 20 variaciones o variedades de esta especie. Le comentaba a Carlos hace un rato que en un árbol seco, aquí a la salida de Tuzla hacia San Fernando, encontramos en una rama de un metro, seis plantas de esta especie con seis flores diferentes. ¿Qué es lo que estamos observando para nuestros amigos que nos sintonizan en redes sociales? Estamos transmitiendo a través del muro de BIOS 10 y del doctor Ernesto Velázquez. Todas estas formas que están viendo en la pantalla, se trata de una misma especie. Vean las variaciones de color, de forma, de la flor y es espectacular todas las variantes que pueden tener. Hacen en cuenta que están viendo un símil de una mariquita con diferentes patrones de coloración que pertenecen a una misma especie. Y es espectacular, además. Nos menciona, nos menciona doctor Ernesto Velázquez que las orquídeas son el grupo más evolucionado de las plantas. Estamos hablando que tendrán miles de años de existencia, millones de años de existencia. Lo que hablamos precisamente ayer en este tema de cómo ha ido evolucionando el ser humano, de dónde descendemos. Ahora habría que hablar también acerca de las plantas que nos anteceden por mucho, doctor Ernesto. Pero por supuesto, llevan años y millones de años poblando este... Es un reino, ¿verdad? Sí, el reino vegetal, el reino de las plantas, el reino plantae. El reino plantae. Así como nosotros tenemos nuestro propio reino, el reino animal, ya ellas tienen su propio... ¿Cuántos reinos hay, doctor? Cinco reinos. ¿Cinco reinos? El del rey de chocolate también. No, a ver, está el reino plantae. El reino de las plantas, el reino de los animales, el reino de los hongos que tiene su propio... ¿Qué es el reino? Fungi. 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 A ver, van tres. Van tres, tenemos el reino de los protistas. ¿Qué son los protistas? Donde están los protozoarios, donde están otro grupo de las amibas. ¿Las amibas son de un reino también? Son de un reino. Y por último, están el reino monera, donde están todas las bacterias, las arqueobacterias. No hay que confundir las bacterias con los protozoarios. No, no, no son los mismos. Es totalmente diferente. Distintos. Cinco grandes reinos. Cinco grandes reinos. Y uno de ellos es el reino de las plantas, el reino vegetal. El reino es importante que constituyen casi 300 mil especies de plantas en todo el mundo. Y es espectacular cómo las orquídeas representan un porcentaje muy importantísimo de este grupo. Pero de las más evolucionadas, fíjate, de 300 mil especies, son el grupo más evolucionado. Vamos a hablar, el doctor nos decía que hay más de 20 mil especies de... Sí, entre 25 mil y 30 mil especies de orquídeas. Querías dar lectura, doctor Carlos Rommel, a información que nos quieres compartir, que tiene que ver precisamente con el tema que estamos desarrollando. Por favor, este es tu programa. Adelante. Está el doctor Carlos Rommel Boitas Páger con nosotros. Ya tenemos ganador, ¿eh? Ya tenemos ganador de la guía de orquídeas de Chiapas. A ver, a través de las redes sociales se comunicaron también, pero nos hablan de la guía de orquídeas y nos repiten el libro de las orquídeas de Chiapas. No, fuimos muy específicos. Diciendo que no iba a ser. Pero tenemos llamadas telefónicas donde dice el doctor, el señor Jorge González, no estoy diciendo el ganador, pero el señor Jorge González nos dice, ¿Chiapas un pueblo mágico con gloria? No. No, no es de tu autoría. Y luego nos dice, ¿los altos de Chiapas? Tampoco. Señor Jorge González, no, no ganó usted. Pero nos habla la señora María Hernández, o María Hernández nos dice, esplendor de las orquídeas de Chiapas. Ahí está uno. Uno. Y guía de orquídeas. Pues bueno. ¡Ah! Pero dijimos que ayuda a las orquídeas. No. Está uno. Esperemos. Esperemos, esperemos. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Amigos de las redes sociales, por favor, manifiestense, escríbanos, por favor, porque estamos obsequiando, cortesía del doctor Carlos Roma, el Boiterspager, la guía de las orquídeas de Chiapas. Guía de las orquídeas de Chiapas. Aquí está, segunda edición, bien bonita edición del año 2013. El año 2013, aquí está, miren, llévenselo ustedes. Lo estamos mostrando ante las cámaras y micrófonos de las redes sociales. Y el doctor Ernesto Velázquez, ¿nos muestra? El libro, el libro espectacular que es Las orquídeas de Chiapas. A ver, creo que lo tengo de cabeza. No, doctor, de cabeza estás tú. No, 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 al revés. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Estamos mostrando en pantalla este espectacular libro, Las orquídeas de Chiapas, un libro extraordinario, con fotos a colores de casi todas las especies de orquídeas. Nos habla el doctor que son 723 especies de orquídeas que representan nada más y nada menos que el 60% de las orquídeas de México. Es decir, si ustedes compran este libro con esto, podrán identificar el 60% de las especies de orquídeas de todo el país. Imagínate el trabajo de investigación tan arduo y especializado. Sí, y es espectacular, ¿no? Hacia el interior. Ustedes podrán ver cada una de las especies plenamente ilustradas con fotos a colores o dibujos espectaculares que les ayudarán a cada uno de los interesados en este maravilloso mundo de las orquídeas a poder identificar con nombre científico, con nombre común, a sus especies de orquídeas que tienen en sus casas o que simplemente están interesados en hacer algún trabajo de investigación sobre las orquídeas de alguna de las regiones de nuestro maravilloso estado. A ver, tenemos una llamada de Jorge Octavio. Así se identifica. Doctor Carlos Rommel, tú nos dices si es correcto. Pero preguntamos que nos mencionaran dos obras. Dos obras, fuera de estos dos libros que tenemos. Que sean de la autoría, que sean de la autoría del doctor Carlos Rommel. Nos dice Esplendor de las Orquídeas de Chiapas. ¿Sí está bien? Sí. Ok. Nos dice Guía de las Orquídeas. Que no, que no, que les dijimos que no nos mencionaran de las guías. Pero nos menciona un tercero. A ver, este puede entrar, sí. A ver, Crustáceos de Codúpulos. No, no, lástima, lástima, este, Jorge Octavio. No, estuviste bien en uno. No, escribió sobre insectos, sobre mariposas, un poco la guía, pero no de Crustáceos, ¿no? Y aquí nos vuelve a escribir María Hernández. Dice Crustáceos de Codúpulos. De Cápolos. No, 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 aquí dice, mira, de Cádópolos. De, separado, Cádópolos. Y dice La Plataforma Continental. No, para nada. Para nada, ¿de dónde sacarían esto? El santo Google. Google. No, 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 cerquita, pero no, sigue abierta la pregunta. La pregunta, dos libros de la autoría del doctor Carlos Rommel, que no sea. Que no sea la guía de Chiapas y no sea las orquídeas de Chiapas. De Chiapas, exacto. Doctor Carlos Rommel, por favor. Sobre este libro, quiero dedicarlo a todos los amantes de la naturaleza, a los marginados, a los que no pertenecen a tribus o grupos de poder, a quienes preferimos estar en la montaña disfrutando de todo lo que nos rodea, en vez de asistir a fiestas ruidosas llenas de humo y de alcohol. Este libro sale a la luz porque he creído en mis proyectos y a pesar de las críticas y ataques de mis detractores, hemos continuado avanzando hasta materializarlos. Es difícil publicar un libro de esta naturaleza en México y particularmente en Chiapas. Lo es. Es un camino muy solitario, pero en el cual creímos siempre y tuvimos y tenemos el apoyo y compañía de familiares y amigos quienes también han creído en nosotros. Cuando me jubilé como investigador científico de la UNAM, inicié recorridos por toda la geografía chiapaneca, utilizando para ello el fondo de retiro que recibí en dicha ocasión, para la compra de un vehículo de doble tracción, viáticos, cámaras fotográficas y equipos de cómputo. Al iniciar este proyecto de las orquídeas de Chiapas, recibí comentarios como el siguiente, ¿por qué no mejor en vez de gastar ese dinero para excursiones te compras una casa para rentar? Desde luego que pude haberlo hecho, pero si esa hubiese sido mi decisión, este libro ni los demás, así como los artículos sobre la flora de Chiapas, no existirían. Quienes me conocen saben que mantenemos un bajo perfil y que no andamos pregonando con bombo y platillo nuestros logros, y por lo mismo tampoco somos políticos ni aspiramos a hacerlo, y seguramente por ello nuestra labor en pro de la ciencia y del conocimiento de nuestra biodiversidad no es reconocida a otros niveles, otorgándose los premios y distinciones a personajes afines a los gobernantes y a quienes desde luego carecen de una trayectoria científica. A pesar de todo, y de nuestras limitaciones económicas, mientras tengamos salud, fuerzas e ilusión por conocer y dar a conocer la flora de Chiapas a través de artículos y libros, y con el apoyo de todos ustedes, seguiremos adelante. Muchas gracias. La audiencia de Biosfera Radio, palabras fuertes, palabras que nos hablan de un esfuerzo, un esfuerzo contracorriente que ha tenido que realizar el doctor Carlos Romer y del cual hemos sido testigos por más de dos décadas. Claro, aquellos que conocemos al doctor Carlos Romer, hemos conocido esta parte más allá del investigador, aquel que se apasiona, uno de los grandes apasionados de las orquídeas de Chiapas, pero que además es ejemplo de muchos de nuestros estudiantes de biología que quieren seguir su trayectoria en el ámbito de las orquídeas. Por aquí tenemos en biología una chica, Diana, que estuvo con nosotros en Colombia, en un intercambio académico quien conformó un clan justamente relacionado con el tema de las orquídeas y que estos libros del doctor le han servido de guía y lo que implica el personaje del doctor Carlos también ha sido como un referente para nuestros estudiantes. Y en esta carta describe bien un poco el viacrucis de los investigadores que hacemos un esfuerzo doble, triple, para poder plasmar en una obra que pueda estar al alcance del público, de los colegas, de los estudiantes, todo el esfuerzo, toda la pasión que uno le pone y por supuesto los recursos económicos que le invertimos. Muchas felicidades y una extraordinaria obra al doctor Carlos. Rascate una frase. Inicia el doctor Rommel, dice, quiero dedicar este libro a todos los amantes de la naturaleza, a los marginados, a los que no pertenecen a tribus o grupos de poder, a quienes preferimos estar en la montaña disfrutando de todo lo que nos rodea en vez de asistir a fiestas ruidosas, llenas de humo y de alcohol. Y aquí me voy a permitir a mi amigo Carlos Rommel, yo como periodista especializado en el medio ambiente, aplaudir. Aplaudir tu esfuerzo porque más allá de todos esos detractores que pululan en el mundo de la ciencia, más allá de todos los detractores que quieren ver fracasar los grandes esfuerzos, más allá de eso, la tenacidad, que no es terquedad, no, 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 una cosa es la terquedad, otra cosa es la tenacidad, la voluntad, doctor Ernesto Velázquez, la fuerza de voluntad que te impulsa a ir a buscar a una especie de popoyote de profundo hasta Oaxaca con recursos propios entre la bruma, entre la lluvia, entre la tierra a punto de desbarrancarse, que estés gastando de tu dinero, que estés en contracorriente de esos sabiondos que pululan en las, que abundan en las redes sociales y que hablan y abren la boca porque pueden hacerlo. Yo te felicito, como periodista, no, no, el periodista no nada más está obligado a decir las cosas malas, no, también hay que aplaudir, aplaudir los, los grandes logros y desde esta trinchera, desde esta tribuna, mi reconocimiento, Carlos Romen y ya tenemos, ya tenemos, doctor Ernesto Velázquez, ya tenemos ganador y para eso, una fanfare a mi querido, mi querido Amin Alcázar. No, 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 hoy venimos, pero con producción, doctor, mira, nos escribe a través de la red, y te digo porque ya tenemos ganador, porque son dos libros que ya mencionaron de manera separada, pero no junta, nos escribe Julio Ramos, Julio Ramos a través del muro de videos 10 en las redes sociales, la transmisión que estamos haciendo a través de Facebook Live. Doctor Rommel, Mariposas de México, es correcto, Esplendor de las Orgidias de Chiapas, es correcto, bravo, bravo, se lo lleva Julio Ramos, Julio Ramos, se lo lleva Julio, por favor. Y a alguien ya le gusta a mí, como que pagó la hora completa de la banda. ¿Puede pasar por su libro a radio o a...? Este, yo creo que radio va a estar con actividad un poquito baja en esta temporada, pero en el Museo de Zoología, Julio Ramos, Julio Ramos, por favor, trasládate, ya sea en el transcurso del día de hoy hasta las 4 de la tarde, o en el transcurso de esta semana, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en el Museo de Zoología del Instituto de Ciencias Biológicas. ¿El edificio es...? No, una pregunta, es el 5 edificio. A ver, doctor. Mejor que pregunte la dirección. ¿Cuántos años tienes el edificio? No, no sé. ¡No, tache, tache el doctor! ¿Tres? ¿Cuál? Ah, que tres millones, yo pensé que el edificio tres, dije, no puede ser. No, no, que pregunte en la dirección de biología y le darán la información de dónde estamos. ¡Qué largo, eh! ¡Qué largo! Es el delibramiento norte. Sí, así es. Ok, en Ciudad Universitaria, delibramiento norte-poniente, no lo sé el número tampoco, doctor, pero sí, en la facultad de, en el Instituto de Ciencias Biológicas, en el Museo de Zoología, y de paso, este, Julio Ramos, pues conoces las colecciones científicas impresionantes que, con qué cuenta este museo, que también vamos a hablar largo y tendido de esto, doctor Ernesto Velázquez. Doctor Carlos Rommel, estamos llegando a la recta final. Mira, se me hizo bien poquito el tiempo. A ver, antes de que termine, a mí sí me gustaría que el doctor nos hable de su coautor, ¿no? Siempre hemos hablado del libro. Por ahí estoy viendo a un joven, aquí está, Iván Moreno, Iván Moreno Molina, creo que fue mi estudiante de biología. ¿Cómo fue su colaboración con Iván o cómo...? Bueno, aquí la historia es un poco curiosa. Inicialmente, este libro, yo había platicado con un biólogo que trabajaba en la Semán, en el herbario Chip, acá en el botánico. Él se llama Guillermo López. Con él iniciamos prácticamente el libro. Al poco tiempo de esto, me dice, doctor, le voy a presentar a un amigo que seguramente puede ser coautor también acá o colaborador para el proyecto, y me presenta a Iván. A la vuelta del tiempo, Guillermo se fue del botánico a otras actividades, dejó ya el proyecto, entonces no seguimos con Iván. Esa fue la manera en que nos conocimos. Y a Iván le debemos todos los mapas que traen las especies y parte de las fichas. Y desde luego, las discusiones para ver a dónde ubicábamos cada cosa, porque hay especies difíciles de ubicar taxonómicamente. Así fue como trabajamos con Iván. Pues una felicidad también para Iván Moreno Molina, coautor de este espectacular libro de las fichas. Estamos ya unos segundos de terminar, pero nos da tiempo suficiente para compartir con todos ustedes, amigos que nos sintonizan a través del 102.5 FM Radio Unicach y las redes sociales, ¿dónde pueden ustedes adquirir el libro de las orquídeas en Chiapas que tiene en sus manos en este momento? Está calientito, acaba de salir del horno. Ese olor, doctor, ese olor a nuevo, al libro nuevo. ¿No te emociona a ti cuando un libro... ¿Te acuerdas cuando te dan tus libros de texto que ese olorcito tan particular? No, no. ¿No los vas a regalar, Carlos? No. Bueno, pueden ustedes adquirir el libro Las Orquídeas de Chiapas a través del señor Obed Sarmiento Cortés a los siguientes teléfonos. Tomen nota ustedes. Entonces, 442 es la LADA, 678-4965 y 961-217-9981. Repito, LADA 442-678-4965 y LADA 961-217-9981. Ya nos está corriendo Amin Alcázar con las orquídeas. Ah, ya nos está corriendo. Ya, porque Amin, ese es un tema muy interesantísimo. Muy agresivo, muy agresivo, porque no le di un libro. No le dimos libro, vamos a conseguirle un libro a Amin Alcázar sobre... Carlos Rómez, muchas gracias. Gracias, de veras. Muchas felicidades. Gracias. Gracias por compartir esto. Ya tenemos ganador. Doctor Ernesto Velasquez. Nos vemos la próxima semana, próximo martes. Muchísimas gracias por compartir los micrófonos con este extraordinario invitado. Perfecto. Muy bien. Mi nombre es Carlos Jiménez. Pásenla bien. Felicidades, Carlos. Felicidades. Está tan precioso el libro. A ver, rápidamente para nuestros amigos de las redes sociales. Carlos, te manda a felicitar... Ouch. Te manda a felicitar Ana Rocha. Dice, saludos en cabina. Anita Rocha es bióloga, investigadora del Instituto de Ciencias Biológicas. Muy simpática, muy estudiosa. Anita Rocha dice, saludos en cabina. Excelente y finísima persona, el doctor Rommel. Como él dice, perfil bajo, pero de grandes obras. Entonces, su reconocimiento. También nos escribe los libros, títulos de libros que escribiste, Carlos Rommel, pero después de Julio Ramos. Ella dice, tres libros, hasta tres nos menciona. Dice, mariposas diurnas del Valle de México. Wow, mira. Haga su propia colección de mariposas. ¿Sí, también? A la crana es de Michoacán. A la crana es de Michoacán. También, de Michoacán. ¿Cómo le hacemos? Pues ni modo. Nada más fue uno. Anita, gracias, gracias. Ah, acá está la cámara. Dios, iba hablándole a la computadora. Anita, muchas gracias. Muchas gracias. Está con nosotros el doctor Carlos Rommel. Julio Ramos ya está contento. Ya está festejando Julio Ramos. Ya mató al cochinito. Ya, ya, ya. Ya nos va a invitar, dice. Tequila y todo. Ah, muy bien, Julio Ramos. Pasa, por favor, al Museo de Zoología en el transcurso del día o en el transcurso de la semana. Pregunta. No se sabe, el doctor, cuál es el edificio. Yo tampoco. Pero bueno. Muy bien. Carlos, ¿algunas palabras? Pues, saludos a todos. Perfecto. Gracias por la invitación. Perfecto, doctor. Agradecerle al doctor Carlos por el tiempo y el espacio que nos dedicó para promover este extraordinario libro que a partir de ahora lo estaremos promocionando. Sí, por favor. Por favor, claro que sí, claro que sí. Muy bien, pues los esperamos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana. Mi nombre es Carlos Jiménez. Ernesto Velázquez. Carlos Rómez. Nos vemos. Bye.